¿Alguna vez has tenido que plantearte la opción de cambiar de domicilio por falta de accesibilidad? Eso se ha acabado, ya no tendrás que hacerlo. Te presento el elevador Stil. Ideales para quienes necesitan ayuda para desplazarse entre plantas o bien desean acondicionarla para el futuro. Nuestros compañeros se desplazarán a tu domicilio para hacer la instalación. Además, la obra es mínima, ya que no necesita cerramiento, ni foso, ni cuarto de máquinas. Son capaces de adaptarse a cualquier entorno del hogar. Cuentan con una cabina panorámica y un diseño espectacular. Y tenemos dos medidas, modelo Duo, ideal para una o dos personas de pie, y modelo Trío, especialmente diseñado para personas en silla de ruedas. Tu seguridad siempre será la prioridad. Por eso cada elevador Stil, le conectrizan normas de seguridad y ha sido diseñado pensando en tu tranquilidad. Son ascensores silenciosos, sin aceites y completamente eléctricos. Solo necesitarás un enchufe. Para más información, visita nuestra web eurodiscap.com o ven a nuestra tienda. ¡Hasta la próxima!